El juzgado canónico jordano postergó la audiencia pedida por Imad Shaaban hasta el 5 de abril próximo. Los Uriburu, con contenida emoción y reserva, reciben la buena noticia. Según el abogado jordano Ali Muslej, Imad Shaaban y los chicos estarían aquí en Amán. Tras largas horas de tensión, se inicia el tan esperado diálogo. Según el abogado de la familia Shaaban, Imad Shaaban está en Jordania y los niños también y había firmado la notificación a finales de diciembre, 24 de diciembre personalmente, la demanda. Al finalizar la reunión, Hazmi Shaaban, aunque optimista, deja bien clara su posición. Yo no puedo invitarles porque yo vine incluso contra la voluntad de mi familia, porque mi familia está en contra de quien me reúna con ellos, mientras ellos tengan demandas contra mi hermano. Me he reunido con el padre y el hermano de Gabriela para intentar resolver esto a mi historia. Por mis sobrinos. Gracias.